Tony, yo no sé, Capitán, ¿no? Como un peluche, no puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Muy buena defensa, le sacó el balón y mi cuenta se dio. Este es un buen post. ¡Ay, papi, qué golazo! ¡Ay, papi, qué golazo! ¿Es una bomba? No, un cañazo. Un cañazo. Papi, qué golazo, papi. Grábalo.